¿En algún punto te interesaría regresar a jugar a la Liga Mexicana? No lo sé. Tengo la espinita clavada. Mi último partido en México fue la final que perdí con Pumas. ¿Había el rumor de que Chivas te hizo una oferta y no llegaron a un acuerdo porque querías más dinero? Totalmente falso. Nunca hablé de dinero. Eso es lo que quizás pueden decir mis cosas, pero lo que pongan palabras en mi boca sí que es lo que no me gusta. ¿Qué es lo que has descubierto de ti que te ha sorprendido? El barrer y trapear, no sé nada malo para ella. Las charlas de cuarentena de Ahora o Nunca literalmente nos llevan al otro lado del mundo con Héctor Moreno que está con nosotros el día de hoy en Ahora o Nunca. Héctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuántas entrevistas has dado ahora en este encierro? Porque me imagino que siendo uno de los clientes del fútbol mexicano en la última década, ¿quieres saber algo de ti? ¿Cómo estás? ¿Ya te hartaste de las entrevistas o todavía no? Gracias por hacer esta. Hola, Mauricio. Buenas tardes. ¿Qué días para ustedes? No sé qué tengan por ahí. Nada. Voy empezando con este tema de las entrevistas ahorita. Sí, por suerte. Hay gente que se acerca y quiere saber nuestra opinión. No sé por qué, pero hay unas que están buscando. Yo no me he hartado, pero mi familia sí que está ahí ya. Dicen que las abandonan mucho mis mujeres. Oye, Héctor. Pregunta seria, ¿eh? Seria. O sea, mucha gente dice que el futbolista se va a hartar de estar en casa, pero más bien es tu familia que va a estar harto de ti estando en casa, ¿no? Totalmente. Yo creo que ya no va la hora de que me vaya a trabajar todo el día. No, yo creo que muchas veces me quejo. Yo creo que nos quejamos en el sentido de que con tanta concentración, viaje y eso, tenemos poco tiempo, perdemos mucho tiempo sin la familia. Yo creo que ahorita pues lo tratamos de aprovechar. No sé si iba a ser, ya tengo muchas horas ganadas con todo este tiempo. Eso lo decía también un actor al que entrevistamos hace poco, Alberto Guerra. Sí. Que ha hecho a las series y películas y le decía que él no había pasado tanto tiempo en su casa en los últimos cuatro años. Porque siempre actores, deportistas están viajando todo el tiempo. En este tiempo que ya llevas tú encerrado. Es que es cerrado, pero guardándote en tu casa, porque es la recomendación que todos tenemos que seguir. ¿Qué es lo que has descubierto de ti que te ha sorprendido? En cuanto a alguna habilidad o algún hobby que hayas descubierto que tienes. Bueno, yo creo que a muchos lo hemos descubierto. El barrer y trapear, no sé nada malo para ello. La cocina que estaba peleadísimo cada vez. El otro día le hice, cumplimos aniversario de bodas con mi mujer. Le hice unos pancakes, unos cupcakes. Así que después de tres años sin meterme a la cocina, creo que voy mejorando. Y no sé, con mi hija intento hacer cualquier cosa para entretenerla. Ahora es fatal, pero creo que si me esmero y trabajo un poquito, puedo tener futuro en la dibujada. Oye Héctor, hace poco antes de entrar al aire me contaste algo de Vaníster y con él se retiró. ¿Lo puedes contar, por favor? Sí. Es una historia que contaba él ahí cuando estábamos en el PSV, que él estaba entrenador del segundo equipo. Y él se retira en Málaga, el último equipo con el que juegas en Málaga. Su esposa y su familia estaban súper contentos, se quedaron allá a vivir. Y después del último partido, después de cuando ya estaba fuera del fútbol, digamos, el primer mes todos los días quiso salir a desayunar, a comer, a cenar. Hasta que al segundo ya le dijo a su mujer, ya déjame en paz. Yo tengo mi rutina y déjame vivir tranquilo. Me vas a poner gorda con tantas veces que quieres salir. Vaníster, güey. ¿Para ti no fue igual Hércules en el retiro? No, el que se puso gordo fue yo. Yo me retiré y no toqué un balón, no fui al gimnasio. Cero. Cero, cero. Porque Héctor, me imagino que ya tienes como, ¿qué? Casi 15 años de profesional. Sí. Por ahí. Yo después de 17 años no quería saber nada, nada. No lo sé. A ver, vamos a ver cuando llegue mi momento, pero no sé si puedo hacer. Te voy a contar una anécdota. Ah, perdón, perdón. Pensé que me sacabas. Dime, 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 dime. No, es que si ya acabaste con eso, ¿por qué es este otro tema diferente? No, échale, échale. Ok. A lo mejor Héctor no se va a acordar de esto, pero yo fui al aeropuerto a cubrir la nota de cuando dejó Pumas para ir a la Z, ¿no? Fue el primer equipo al que fuiste. Sí, me dijiste que habías estado en Álmar o algún familiar tuyo había estado en Álmar, ¿a que sí? Correcto. Ah, mira, se acordó. Muy bien, exacto. Y eso fue hace... Eso fue... ¿Cuándo te fuiste? ¿Hace 10, 11 años? En el 2005... No, 2008. Ocho. Sí, 2005 fue el mundial, sí. Sí, es cierto, hace 12 años. Y yo, pero fíjate, me acuerdo de este detalle, que a ver si se acuerda de Héctor en esta declaración. Porque le dije, mucho, va a ir muy bien y te veremos por acá cuando vengas con selección. Y me dijo, que si todo sale bien espero no volver a jugar en México. Pero como diciendo, quiero hacer toda mi carrera en el extranjero. Y mira hasta dónde has llegado 12 años después, lo has cumplido. ¿Ya te planteaste cuánto tiempo más quieres jugar fuera de México? Y si en algún punto te interesaría regresar a jugar a la Liga Mexicana. No lo sé. Justo comentaba con Hércules también ahorita de que te mentiría si te digo, oye, sí, voy a regresar a la Liga Mexicana. Porque no lo sé. O sea, tengo la espinita clavada. Mi último partido en México fue la final que perdí con Pumas. Y fue doloroso. Lo tengo siempre ahí. Algo que me gustaría es poder ser campeón en México alguna vez. Pero no sé. Yo creo que es complicado. O sea, ahorita mismo tengo dos años más acá. Y después dependerá de que si algún equipo me quiere en México, ya veremos si diría, no son mis palabras de Hércules, si me pueden pagar. Así es, si pueden pagarte. Es cierto, es cierto. Oye, pero eso es tema, Héctor. Porque hace poco había el rumor de que Chivas te hizo una oferta y no llegaron a un acuerdo porque querías más dinero. Totalmente falso. Totalmente. Jamás hablé. Bueno, hablé con la gente de Chivas. Perdón, sí. Hablé con Mariano, con Mariela. Y solamente por saludar, por saber mi situación. Pero es que te comentaba también, ¿no? Que yo he llegado acá a final de agosto. O sea, sigo viviendo en el hotel. Y le agradezco de todo corazón. Digo, que se interesen por mí. Que me pregunten. Pero pues estaba, incluso estaba buscando como dónde vivir acá para como para ya estar pensando en mudarme. Pero si le digo eso a mi esposa, me deja tirado y me deja que lleve yo las maletas. No, nunca hablé de dinero. Eso es lo que, quizás pueden decir mis cosas, pero lo que pongan palabras en mi boca sí que es lo que no me gusta. Que habla mal o no. Habla cosas que no pasaron, que no sucedieron y que yo nunca pedí ninguna cantidad. Y son, simple y sencillamente, como chivas como otros clubes que han tocado la puerta y les agradezco de todo corazón. Nunca he pedido nada para ir. Solamente les digo que no es el momento indicado. En este momento estoy enfocado y feliz con lo que tengo. Me imagino que tomando la decisión que tomaste, vivir, jugar, trabajar en Medio Oriente debe tener algunas cuestiones de choque cultural, naturales que a cualquier persona le puede pasar. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Has tenido alguna anécdota o alguna experiencia extraña que te haya dicho decir, wow, ¿a dónde me vine a meter? ¿En dónde estoy? Por suerte ha evolucionado mucho desde que, yo creo que todos, yo antes de venir acá, también pensaba muchísimas cosas de todo lo que puede pasar. Todavía hay gente que está más chapada de antiguo, como en todos los sitios donde está más cerrado al cambio, que está más cerrado a la modernidad. En los centros comerciales, pues todavía tienes que ir, obviamente no de largo, pero no enseñando a las mujeres, digamos, demasiada pierna o ese tipo de cosas. Ya cuentan que antes sí, cuando una mujer iba de falda, sí que las sacaban. Ahora mismo ya no. O sea, ahora han avanzado en ese sentido. Uno sí es verdadero, no me ha pasado nada, pero hay uno que con todo respeto, pues ellos tienen sus horas de oración, ¿no? Y hay momentos en que la hora de oración cae en medio tiempo, o sea, en la media parte del partido. Entonces, pues en esos 15 minutos, tienes 5 para descansar, beber agua y tal, y otros se quedan con la oración, con sus cosas que tienen que hacer, y con todo el respeto. Y queda poco tiempo para la charla del míster. Yo creo que para el primer partido de la temporada justo nos tocó eso. Y me volteé a ver Jokánovich, el míster, y me decía, pero no entendíamos, ¿no? Porque nadie nos había explicado ese tipo de cosas. Después se vuelve habitual, lo entiendes, pero la primera vez sí fue como, ok, esto en Europa, en la parte donde había estado, nunca había pasado, no creo que llegara a suceder. No es algo, o sea, un choque cultural en el sentido, pero obviamente con todo el respeto, porque ellos son algo que son súper estrictos y súper creyentes, y lo hacen a rajatabla. Este, es increíble eso, y seguramente la primera vez te va a sacar un poco de onda. Te quería preguntar, tienes una carrera bastante destacable, no solamente que has jugado en el viejo continente, pero que has jugado regularmente. Vemos otros futbolistas mexicanos, Chucky Lozano, Héctor Herrera, Diego Lainez, Edson Álvarez, Erick Gutiérrez en este momento, que les ha costado ser constante y jugar en estos días. ¿Por qué le cuesta tanto al futbolista mexicano jugar en el viejo continente? No lo sé, yo creo que también como somos pocos, me encantaría que fuéramos más, como somos pocos, pues el enfoque total es para ellos. Tú ves a argentinos, pues hay miles, y habrá muchos que no juegan, y otros antes que sí. Yo creo que como son tan pocos en México y desafortunadamente no tienen la posibilidad de jugar continuamente, pues se enfoca muchísimo más, ¿no? Yo creo que es algo, cada uno tiene sus razones, yo creo que cada uno de ellos, estoy sincero, y conozco a más unos que otros, pero tienen la capacidad para jugar en cualquier equipo del mundo, ya sea en el que estén, bueno, incluso mejores, entonces solamente pido que, o deseo que puedan tener la oportunidad de jugar y demostrarlo, ¿no? Porque mientras más jueguen, mientras más confianza tengan, mientras más ritmo, siempre será más benéfico para la selección. Creo que hay casos muy evidentes, uno de ellos, te fuiste muy joven, te fuiste bien vendido, e hiciste una carrera larga. Andrés Guardado, similar, aprovechó el Mundial del 2006, tenía 19 años, fue bien vendido, carrera larga. Hablamos con el Cone Brizuel, el otro día, y nos decía el Cone, que él, en su momento, fue con la directiva, de Toluca, para decirle, es que, tengo oferta para ir, oferta para irme, porque queremos más larga, y nos fue, y con el Cone Brizuel, es una carrera bastante buena en México, pero él siente que también, ha tenido la oportunidad de jugar. Creo que no son pocos sus casos, con Pulido, ¿te acuerdas Hércules? Que aún la tuvo que pelear también, con la directiva de Tigres, para irse. ¿Te parece Héctor, que si, los dirigentes del FC, fueran un poco más flexibles, en ese tema, no nada más habría mejores, y más futbolistas en Europa, sino que ese, puede ser el punto, que marque la diferencia, entre trascender a nivel selección, a nivel nacional, y el no quedarnos, como nos hemos quedado, en los últimos procesos mundialistas? Yo creo que podría ser, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que el hecho, de que el futbolista mexicano, sea vendido tan caro, pues le, porque desafortunadamente, yo digo, siempre, nunca he tratado de minimizar, he tratado de hablar más negativamente, de la gente, este, en Europa, no tenemos el cartel, no somos, un país, que sea conocido, por grandes aportaciones, o por, por futbolistas, que lleguen grandes remesas, de jugadores, que triunfen, como ya lo tienen, los argentinos, los brasileños, ahora, en un futuro, no muy lejano, en un pasado, no muy lejano, los colombianos, que han empezado, a crecer, evolucionaron muchísimo, yo creo que eso, hace falta, entonces, me encantaría que, pero también, hay complicaciones, los dueños, creen que, si dejan ir a un jugador, pues se les va a ir, la manita de oro, es difícil, ¿no? Al final, tienen que ponerse, en el zapato de todo, pero yo creo que, sí, podría ayudar, y podría ser más benéfico, para todo el fútbol mexicano, en especial, a los futbolistas, a los que tienen la posibilidad, como dices del Cone, hablando con más compañeros, ahí en selección, que han tenido posibilidades, y no han podido hacerlo, no han podido salir, de México, por, por simple hecho, de que, los ponen en precios, yo creo que, demasiado elevados, para, el mercado europeo, a lo mejor, en el mercado mexicano, donde, el, la demanda, la, la oferta de demanda, pues así lo, así lo tienen, esos precios, para el mercado europeo, no somos, elegibles, porque, hay otras nacionalidades, que ellos encuentran, mucho más barato, teniendo más o menos, el mismo nivel, o, o proyección a futuro, que pueden tener, el mismo, margen de mejora, cada uno de los jugadores. Héctor, hace unos días, entrevistamos a Ilkay Gundogan, el volante del equipo, de Manchester City, y le empecé a preguntar, de que si tenía interés, a llegar a MLS, y luego, por ahí le pregunto, ¿y Liga MX? y me vio con una cara de que, déjame hacer la cara que hizo, mira, tú haz la pregunta, y yo soy Gundogan. ¿Qué tal Liga MX? Exacto, entonces, mi pregunta es, más bien, sé que es poca vista, la Liga Mexicana, en el viejo continente, pero si llega, a hablar de la Liga Mexicana, por ahí, ¿de qué equipo hablan? ¿de qué figura hablan? Poco, la verdad, yo creo que, Guignac, le ha dado, reconocimiento, a nivel, europeo, mundial, se puede decir, no sé, cuando estaba en España, pues hubo una época, que llegaron varios jugadores, españoles a México, como fue Luis García, que estuvo en Puebla, y Pumas, estuvo, otro Luis García, en Tigres, bueno, varios, Marc Rosas, que llegó, también este chico, que estaba acá, en Qatar, ¿cómo se llama? Estuvo en Cruz Azul, Víctor Vázquez, Martín Vázquez, no, Víctor Vázquez, Víctor Vázquez, y luego Edgar Méndez, también se fue, Cruz Azul, luego yo, también Paco Gémez, entonces, pues la gente, que de sus nacionalidades, llegan ahí, en España, pues empezó a hablar, también de Paco, hacía muchas entrevistas, y todo, entonces, se empezó a hablar, yo creo que no hay ningún equipo, que se lleve la, por momentos, depende de qué jugador, o qué, me encantaría decir, que son los Pumas, porque, que todo el mundo habla de los Pumas, en Europa, pero no, desafortunadamente no es así, ahora que está Michel, sí que le dan un poco más de, claro, de seguimiento en España. ¿Eso le, eso le lastima, a la liga mexicana, no ser reconocido, a ese nivel, en lo que es el viejo continente? Yo creo que a la liga en sí, no, pero a su doblista sí, porque no tiene lo que les decía, no tiene el cartel, no, no, no somos conocidos, como lo pueden ser otros, obviamente que hay scouts, hay gente que se dedica, y hay gente que viaja hasta México, para ver a los jugadores que interesan, pero, en sí, en el panorama general, pues la liga no, no es vista, no, simple y sencillamente, el principal problema, el horario, allá, los partidos, a mí, que en su momento, empezaba, me gustaba verlos, solamente podía verlos, de domingo a las 12 del día, porque los demás son muy de madrugada, o incluso no hay, no hay sitios para poder verlos, no se han vendido los derechos, no sé si por desinterés, o porque no pueden, o porque no quieren, o sea, no lo sé, pero los derechos de las ligas, puedes ver acá en la liga brasileña, que se sabe vender, la argentina, que las ves en diferentes partes del mundo, y la americana no la ha podido plasmar. Hasta la de Estados Unidos, el soccer, tiene un rato de educación, para verse en otros lados, sí, creo que hemos coincidido, y varias de las entrevistas, que hemos hecho estos días, ese es el punto fundamental, que el fútbol mexicano, no se conoce, y es un problema, que debe de atacarse, de algún modo, yo sé que muchas veces, te han preguntado en tu carrera, como defensor, cuál es, el delantero más difícil, que te ha tocado marcar, y seguro, te tocó enfrentar, a los más importantes, de esta última época, solamente cuando estuviste en España, contra Messi, Ronaldo, pero yo te quiero preguntar, algo diferente, cuál es el delantero, que pensaste, ser bien difícil marcar, y dijiste, bueno, no tanto, me hizo los mandados, me lo pegué, no me puedes nombrar, no me puedes nombrar, me acuerdo, un partido en el ASEC, Estados Unidos, México, el que ganamos, el que ganamos, maldita sea, ¿por qué recordaste este juego? La verdad, no, este, no lo sé, no, sinceramente, y cuando, he tenido la suerte, de que un delantero así top, no ha hecho, no me ha, o le he ganado, digamos, la batalla, mucho, mucho, depende del trabajo, que hacen mis compañeros, la verdad, que es eso, te puede sonar, muy trillado, lo que sea, pero mientras más trabajen los del medio, los delanteros, para que al delantero, le lleguen las pelotas más sucias, o más complicadas, y mucho más fácil, ¿no? En el mano a mano, normalmente el atacante, tiene la ventaja de, de que el defensa, el defensa no sabe lo que va a hacer el atacante, siempre, para decir, si pica primero, o si pica segundo, o con la pelota, se verá un lado o al otro, entonces, tiene la de ganar siempre el atacante, entonces, ¿quién fue más difícil de marcar? ¿Messi o Cristiano? Pues que he tenido suerte, de que juegan más por las bandas, los dos. Bendito Dios. No, a mí delanteros, número nueve, yo creo que, que me encanta, jugar contra él, y creo que es muy, muy difícil, bueno, lo hablábamos antes, Luis, Luis Suárez, y Benzema, Benzema, que, Benzema, es prácticamente imposible, quitarle una pelota, por el físico que tiene, por la calidad que tiene, y porque, no busca contacto, Luis es totalmente diferente, Suárez está buscando chocarte, está buscando utilizar tu cuerpo, para girar, para, para dejarte en el camino, al contrario, Benzema, se bota, reciba, controla la pelota, se la adelanta a dos metros, para que no lo puedas tapear, son totalmente diferentes, pero yo creo que, son los dos que más, y que he jugado más tiempo con ellos, más o más veces. Oye Héctor, esta, me gusta por dónde va Mauricio con esto, me hicieron esta pregunta hace poco también, el juego de tu vida, ponle así, una actuación, contra una figura grande, que tú dices, fue mi mejor partido, me siento tan orgulloso, por el esfuerzo que hice, contra esta gran figura, que, que partido fue contra qué figura? Buena, ¿qué partido puede ser? Yo creo, que un recuerdo que tengo así, para ver, que si igual, termina la entrevista, te llamo, Diego Hércules, se me acordé de ese, pero un partido así, el partido que, que jugué con el PSV, contra Atlético de Madrid, que jugamos en octavos de final, que perdimos en penales, a mí, ese fue un partido, porque jugamos con línea de tres, un poco, realmente, lejísimos del nivel de Rafa, pero ese día, Filip me puso de, con línea de cinco, pero, libero, que me metiera como contención, lo que muchas veces hizo Rafa, en su carrera, creo que, me lo fue bastante bien, ese partido, y para mí fue algo, me recuerdo mucho, ese partido, aparte tiré penal, y lo metí, cosa que nunca, ¿quién estaba en el otro lado, de Atlético? Estaba, el niño Torres, estaba Carrasco, estaba Antoine, estaba Griezmann, creo que el niño, entró en el segundo tiempo, pero estaba Griezmann, en sus mejores momentos, con Carrasco, en punta. ¿Ocu te dijo, o te hizo la referencia, de Rafa ese día, o tú lo pensaste, en ese momento, ¿Ocu te dijo, te acuerdas, cómo has jugado, con Rafa Márquez, que es una línea de tres, se bota como contención, eso quiero que hagas, o tú lo pensaste, en el momento, en el que te dieron, la instrucción? Te mentiría, no me acuerdo, no me acuerdo, mucho que, antes del partido, me dijo, oye, quiero que estés así, que juegues así, no recuerdo, las palabras exactas, si lo dijo, pero yo, mirando hacia atrás, y perdóname el partido, lo veo, y es como, digo, lejos, nada que ver, con el nivel, que ha demostrado Rafa, siempre, toda su carrera, pero en ese partido, pues fue una similitud, que pude encontrar. Ok, perdón, es que quiero, quiero nada más, el tema de Rafa rápido, ¿qué fue lo que, qué fue lo que más le aprendiste, a Rafa Márquez, de tantas veces, compartir la defensa con él? La tranquilidad, que tenía con la pelota, o sea, yo creo que, y me hubiera gustado, aprender muchísimo más, el chip, el cambio de chip que él tenía, porque ya se ha retirado, después de mucho tiempo, este, cómo iba la pelota, con tanta agresividad, tanta energía, y en una, no sé, menos de un segundo, ya está con una calma, y una elegancia, para poder jugar la pelota, como él lo hacía, o sea, digo, puede hacer la defensa, más duro, más ríspido del mundo, y al siguiente momento, ya estaba con la cabeza levantada, mandando pases de 40, no sé, eso, ese cambio que tenía, para, decir, duro, rudo, fuerte, como defensa, a después tener la calidad, que siempre mostró. Yo soy de, la idea de que Rafa Márquez, no solamente es el mejor defensor, mexicano de todos los tiempos, pero es el mejor mexicano, el mejor jugador mexicano, de todos los tiempos, incluimos lo que es, club, y la selección, el país. Quiero saber si estás de acuerdo, uno, y dos, dime quién es el mejor defensor, que no es nombrado Rafa Márquez, en el fútbol mexicano, en toda su historia. Bueno, yo de lo de, futbolista en la historia, se fallaría, para lo que yo he visto, sí que lo es, porque yo no tuve la suerte, de ver a Hugo, yo no tuve la suerte, de ver en su, ganando los, los cinco pichichis, y demostrando al mundo, quién era Hugo Sánchez, y todo ese tipo de cosas. Tuve la suerte, de que me dirigiera, de que él me subiera, al primer equipo de Pumas, y nada más, yo creo que, lo que dicen, o estará a la par, o está uno arriba del otro, dependiendo de cada una de las personas, ¿no? Digo, lo que yo he podido ver, y su oportunidad de compartir con él, ha sido Rafa, y yo creo que, fuera de él, estaría, el emperador, Claudio, yo creo que Claudio, y si no me equivoco, Rafa, lo he admirado, lo he adelantado, y ha hablado siempre muy bien. ¿Dónde está Héctor Moreno en eso? No sé, no me gusta hablar de él, de mí, ya dejo a ustedes, que lo digan, o a la gente, ¿no? ¿Pero estás en el cinco, o estás en el tres? Depende de gustos. No lo sé, la verdad que, México, yo creo que ha tenido suerte, con la defensa, la calidad de jugador, de defensa central, yo he tenido la fortuna, de aprender mucho, digo, siempre hablo de Rafa, porque ha sido la gente, con la que yo he crecido, he ido al atrado, y después pude jugar, pero cuando yo llegué a selección, hablando solamente de selección, ¿no? Estaba, aprendí, ¿no? Tiene gente que le gustaba, gente que no, estaba Almaza, estaba Osorio, estaba Salcido, que cuando jugó a central, era un animal, y en Pumas, aprendí muchísimo yo, de Darío Everón, o sea, pocas veces lo menciono al pelón, pero yo creo que él me ayudó, bueno, habrá jugado contra él, algún recuerdito tendrás, ¿no? Sí, sí, mucho, sí, en el cuello, seguramente. Sí, sigo con las manchas en las piernas, de las patadas. Sí, sí, sí. Es cierto que Hugo Sánchez, disponía videos de él en el Real Madrid, para motivarlos en los entrenamientos de Pumas, y antes de partidos de Pumas. Yo estuve muy poco, no, a mí no me tocó, no sé si es la verdad. No te rajes. Oye, él me sube al primer equipo en octubre, y se va a principios de diciembre, o final de noviembre, entonces estuve un mes y medio, entonces no, no me tocó, no lo sé, es leyenda, no lo sé. Adelante, adelante. No, iba a decir, hablando de leyendas, quiero saber si en tu opinión, sé que eres muy cercano a Chicharito Hernández, y has crecido con él, es de tu categoría, para ti, Javier, el Chicharito Hernández, es leyenda de la Cucu Mexicano. Diga lo que diga, me van a matar. No, 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 te lo digo bien, yo sí, yo sí pienso que es, yo digo 100%, sí, sí, yo creo que lo será, en su momento, o lo será, cuando él se retira, o cuando se retire, todos volveremos, o miraremos su carrera, y sí, un jugador que ha pasado por Manchester United, por Real Madrid, por Leverkusen, teniendo la cantidad de goles que ha marcado en Europa, incluso no teniendo la cantidad de minutos que otros jugadores tienen, tantos goles marcados, y en la selección, al final de cuentas, es el máximo goleador de la selección, llámese, como le quieran llamar, siempre vamos a buscar peros, que contra equipos, chafas, contra equipos, porque no, hay que estar ahí, primero que nada, estar representado en la selección, y después, empujar, yo también he estado a esos partidos, y no llevo tantos goles, ni de casualidad, somos dos, oye, mira, tú pensaste que ya te hemos hecho las preguntas difíciles, pero te va a ser lo más difícil de todas, venga, ¿juegas PlayStation, juegas FIFA, algo así? Muy poco, sinceramente, muy poco, bueno, ahora en FIFA, hay un modo, en el que juegas, fútbol callejero, de barrio, 5 contra 5, si tú pudieras elegir, otros cuatro futbolistas, para que te acompañaran, en una reta de 5 contra 5, que hayan sido compañeros tuyos, en clubes, o en selección, ¿a qué cuatro jugadores elegirías, para que te acompañaran, en una reta callejera? Pero eso quiere decir para, o sea, callejera, me estás hablando de, el más barrio, los más cochinos, o, a jugar, no sé en qué barrio hayas crecido tú, mi hermano, no sé, como tú, como tú, que digas, la buena, buena esa, uff, tengo que poner portero, supongo, ¿no? Sí, puede ser, sí, puede ser, puedo ser muy ofensivo, y me la juego así, no, complicada, pero, me quedaría con, por la, lo que vivimos, poco tiempo, pero con muy bueno, en Holanda, Sergio Romero, de portero, muy chiquito, espectacular, después, ¿me puedo poner a mí? Sí, claro, por favor, obvio, tu equipo, pongo a mí, porque si no, como que lleva el balón, y no va a parar, aparte, eres, eres de Barrio Bravo, entonces, está bien, yo, Rafa, Carlito Vela, ¿cuánto llevo? Cuatro ya, ¿qué falta? no, me saco, me saco, me saco, me sobran, Rafa Vela, y un delantero, jugada, es que voy con, un jugador que, me quedo hablando mucho de Chisterito, lo pondría, pero ya van a decir, este güey habló mucho, este güey, me quedo con Graziano Pelé, delantero, italiano, que está ahora en China, para mí, fue un jugador que tuvo todas las condiciones, para estar en cualquier equipo del mundo, y bueno, ahora, después de la Eurocopa, le fue muy bien, a irse a China, oye Héctor, casi cinco, ¿no? Sí, sí, cinco, ya por mi parte, última pregunta por mi parte, es este, ¿qué sigue para Héctor Moreno? Obviamente, el futbolista no puede jugar, por siempre, ¿has pensado lo que quieres hacer, después, de lo que es el deporte? Pues, no sé realmente lo que quiero hacer, pero, intento prepararme, ahorita, como estaba, estoy estudiando, un máster en dirección deportiva, también quiero estudiar para entrenador, no lo sé, si voy a hacer algunas dos cosas, o al final me dedique a bienes y raíces, lo que sea, quiero tener, o la televisión, es muy fácil, venos, ya te veo, pero tienes que aguantar muchos golpes también, entonces, sí, pues venlo, míralo, es cierto, no, no lo sé, voy a, no sé, quiero estar lo mejor preparado para ser, tener la posibilidad de hacer lo que quiera hacer, decidirlo, y hacerlo de la mejor manera posible, no lo sé, no sé si va a ser, creo que será dentro del fútbol, me gustaría también, tengo ganas de apoyar a jóvenes, no, he tenido la suerte, he tenido gente que me ha pedido muchísimo, pero, hay gente que no ha tenido esa suerte, entonces, me gustaría estar siempre cerca del joven, no sé si representante, pero de diferente manera, como, no lo sé, no lo sé, te puedo decir mil cosas que se me ocurrieran en la cabeza, pero, no sabría decir, te lo falta mucho tiempo, ya te digo, si fuera por mi esposa, hasta los 40 estaré jugando, así que falta un montón. Tom Brady es quarterback de los Bucs, hasta sus 40, entonces, todo puede pasar, permítame, que tengas una carrera, que siga siendo exitosa, que siga siendo ejemplar, que triunfes en donde estés, la selección todavía necesita mucho de ti, así es que, seguiremos muy al pendiente, de todo lo que hagas, y te esperamos en ESPN Los Ángeles, cuando decidas colgar los botines, arrancar tu carrera, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Mauricio, gracias Hércules ahí, saludo a todos, y la verdad que, un rato muy ameno. Qué bueno, Héctor Moreno con nosotros, en Ahora o Nunca.